Seis horas en una cola allí, allí cruzando, no pudimos comprar, no tengo ni una gota de aceite, lo que tengo es agua y luz en mi nevera, no estamos muriendo de hambre. Todos los vecinos, los niños, lo que comen es mango, ya no soportamos esto. Esto es una impotencia terrible, no sé qué hacer. ¿Cómo te llamas tú? María Teresa Gelarte. ¿Dónde vives?